Hola, soy Nubia Gil, docente en Bogotá, Colombia, y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Vende casas desde casa. Es un concepto muy revolucionario para que una persona pueda desde su casa vender casas y ganar comisiones. Cómo hacerlo, cuáles son los recursos que cualquier persona tiene para hacerlo, que no le cuesta nada, y cómo puedes empezar a ganar dinero vendiendo casas desde tu casa. Emil Botas, a quien entrevistamos en un podcast anterior, creo que es el número 13, nos va a contar cómo él ha desarrollado un sistema para ayudarle a personas a que desde su casa, sin mucha experiencia, puedan vender propiedades y ganar dinero como agentes de bienes raíces con muy poco dinero y básicamente con determinación. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista que hicimos en mi casa, en vivo, con Emil Botas, y que espero que te ayude a tener otra idea de cómo puedes ganar dinero con bienes raíces. Disfruta esta entrevista. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Hoy tengo un invitado muy especial en mi casa, Emil Motas, vino desde República Dominicana y hemos compartido el día, hemos visitado algunas propiedades, conversado de bienes raíces, de nuestros negocios, y decidí hacer esta entrevista aquí en el jardín de mi casa con él. Habitualmente las hago por Skype, pero quiero que no dejarlo ir sin que nos hable de este tema que me llamó la atención, solo desde el nombre. Es como Venda Casas desde Casa. ¿Sí? ¿Así es? Así es, Carlos. Y él me está hablando de los paradigmas de la venta de casas anteriores y los paradigmas de los milenios o de la nueva generación. Y bueno, yo no lo voy a dejar ir sin que nos cuente un poco de cómo es. Ya algunos de ustedes han escuchado el... ¿Tú te acuerdas qué episodio fue la entrevista que te hice? Creo que el 13 o el 11, no sé. El 13 o el 11, que es cómo convertirte de agente de bienes raíces a inversionista. Porque Emilio se convirtió en un inversionista comenzando como un agente de bienes raíces. Bueno, buenas tardes, Emilio. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias por tu invitación y sobre todo por tu hospitalidad. Porque no todo el mundo invita a uno a su casa. Y cuando alguien es invitado a la casa de otra persona es porque lo está haciendo parte de su familia. Absolutamente. Y te agradezco esa gentileza y sobre todo que me hayas dedicado todo este tiempo para enseñarme una cara distinta de la Florida que yo no conocía. Sobre todo la parte de comprar propiedades, rentarlas, etc. He pasado un día muy agradable. Gracias por ese gesto. Bueno, con gusto yo también he aprendido mucho y he compartido mucho. Porque esa es una de las cosas de los bienes raíces. Los bienes raíces. La persona que no sabe piensa, ah, bienes raíces, comprar una propiedad y arrendarla. Bienes raíces. Hay tantas posibilidades de hacer negocios tan fáciles. Hoy estábamos hablando de una empresa, de algo, un proyecto sencillísimo que podemos hacer los dos. Sencillamente uniendo la información y nuestra experiencia en bienes raíces. Y cuando yo estoy con un inversionista o cuando yo estoy con alguien que hace bienes raíces siempre asumo una actitud de estudiante porque hay miles y miles de cosas que yo no sé acerca de eso. Bueno, háblame un poco de ese nuevo paradigma que me estabas comentando antes. ¿Cómo es el nuevo esquema para vender propiedades? ¿Cómo es ese nuevo paradigma? Así es, Carlos. El mundo ha cambiado drásticamente y en gran parte de ese cambio se lo debemos a la revolución digital gracias al Internet. Y cuando hablamos del Internet no solamente hablamos de Amazon, de Facebook. Hablamos de todo el mundo que ha cambiado gracias a esta nueva modalidad de comunicarnos, de llegar a la gente. Y en la industria inmobiliaria no es la excepción. Si bien es cierto que un letrero sigue vendiendo, que un buen cartel, que una publicación en un periódico, unas revistas importantes, pues ha perdido mucha preponderancia hoy en día. Y si el Internet cambió la mentalidad de la gente comunicarse, de buscar información, pues lógicamente también cambió la forma de buscar casas, de buscar propiedades. Y nos hemos dado cuenta, yo he vivido la transición, pues empecé muy joven, empecé a los 19 años. Y empecé en el negocio donde lo moderno era un celular, teléfono celular. Pero yo sí viví la transición del fax al email y de publicar en Internet versus publicar en un periódico. Entonces, definitivamente que ya el mundo cambió y las agencias inmobiliarias muchas no se han dado cuenta y por ende sus agentes tampoco. La gran ventaja de este cambio es que ya cualquier persona puede vender casas. No hay que formar parte de una gran empresa, franquicia internacional, que no estoy tampoco quitándole el mérito a estas industrias y a estas empresas. Yo nazco profesionalmente hablando de una de ellas. Pero ya las personas creen tanto o más en las marcas personales que en las marcas tradicionales. Entonces, eso es lo que ha permitido que cualquier mortal podría incursionar en una industria tan competitiva, con tanta competencia como la industria inmobiliaria, sin tener que acuñarse de una estructura grande, física y una marca de tradición de años. Con una credibilidad que tú puedes construir gracias a la tecnología, tú perfectamente podrías vender casas desde casa. Este es el sistema que nosotros hemos acuñado, que hemos creado y queremos compartirlo con todo el mundo para que cada persona que quiere incursionar en el mundo inmobiliario no piense que tiene que hacer una inversión cuantiosa y tener que formar parte de una industria, una empresa grande. Puedes hacerlo si te dedicas con, le das dedicación, seriedad, honestidad, con actitud y sobre todo con mucho deseo de aprender y de echar por adelante. Gracias al internet tú puedes vender casas, no importa donde estés, con estas herramientas y sobre todo con una computadora con internet. Bueno, ahí me echaste todo el discurso, pero ahora vamos a tomar ese discurso y lo vamos a despedazar. Vamos a ver. Porque hay muchísima información ahí que cuando te escuchaba me generaba preguntas y la primera es, bueno, lo primero es cuál es el cambio, cómo se ve en la cotidianidad, el cambio de la tecnología, el internet y publicar en Facebook, pero cómo es la gente, dame unas diferencias entre la gente o la forma de vender casas antes y la forma de vender que tú estás proponiendo o que tú ves. Lo primero es que la gente buscaba propiedades en el pasado. La gente hoy en día busca información, busca asesoría y esa asesoría tú no la puedes colocar en un cartel. El internet te permite tú poder transmitir tus conocimientos, tu know-how, tu talento, tu información con el mundo y ese mundo es que te va a decir, Emil, yo quiero que tú me ayudes. Porque hay que basarles todo esto en ayuda. Esto es una profesión vocacional, una profesión de servicio, de ayudar a muchas personas a conseguir algo tan importante en la vida de un ser humano que como su casa, su techo. Entonces, la gente entra en internet a buscar información, cómo poder minimizar el riesgo, cómo poder comprar una propiedad con pocos recursos, cómo poder apalancarse de incentivos fiscales que el Estado promueve para poder pagar menos impuestos a la hora de comprar una propiedad, cómo hacerse de un patrimonio y poder rentabilizarlo. Tú qué bien lo haces comprando propiedades y rentándolas. Entonces, el internet te permite a ti, como agente, como profesional, ser el portavoz de las soluciones, de todas estas inquietudes, de los clientes que está latente. Tradicionalmente, el vendedor lo que hace es vender. Y eso es un error. Y eso es muchas veces el error que queremos romper. También, inclusive, de las mismas empresas que se enfocan en productividad, en venta, 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 venta. Claro que es muy importante vender. Pero mientras más tú ayudas a tus clientes, tus ventas irán subiendo. ¿Por qué tienes que ayudarlo? Porque tus clientes lo que están ávidos de información, de ayuda, que esa ayuda se va a transformar en una operación, que probablemente no te toque a ti ganártela. Pero si te ganas la confianza, te vas a ganar el cliente. Y si te ganas el cliente, vas a tener negocio por siempre. Bueno, pero vamos a pensar en una señora que está en Barranquilla, Colombia, o en Nueva York, o en Santo Domingo. Perfecto. Cierto que está en su casa con sus tres hijos y que no puede ir a un trabajo porque tiene que sacar a los niños de la escuela y porque tiene que hacer el almuerzo. Y oía a ese señor Emilio, ¡ay, uy, qué rico! A mí me gustaría eso. Pero yo, ¿quién voy a asesorar y cómo voy a asesorar a alguien? Entonces, ¿qué le contestarías a esa persona? Lo primero que tiene que empezar a educarse en materia inmobiliaria. Tú no puedes asesorar a alguien de algo que tú no conoces. Y nosotros en este lanzamiento queremos presentar la información que tú necesitas transmitir. Los clientes están tan cerca de ti que quizás tú no los ves. Los principales clientes que tiene una persona son su círculo social cercano. Piensa a quiénes tú podrías ayudar a conseguir una casa. Pero primero, antes de buscar al cliente, tú tienes que formarte. Formarte en las áreas que tú quieres. De manera general, tú tienes que formarte en la parte legislativa, en la parte de cómo son marketing de venta. Pero más que todo, cómo ayudar a ese cliente a poder acortar esa curva de buscar esa propiedad. Cuando tú tengas ya esa formación, y eso nosotros nos vamos a encargar. Claro, el de Barranquilla probablemente se tendrá que capacitar en algo más puntual de Colombia que el de Nueva York porque son legislaturas totalmente distintas. Pero en materia legal y en materia de cada mercado hay que prepararse para poder dar una buena asesoría. Luego de ello, conseguir clientes es más fácil de lo que uno se imagina, Carlos. Porque la gente cree que buscar clientes es prácticamente invertir mucho dinero para que aparezcan. Bueno, ponte a pensar. Todos utilizamos una cuenta de correo electrónico gratuita. Vamos a hacer, esto no es una publicidad, pero que tú no la conoces, vamos a hablar de Gmail, que es la plataforma de correo electrónico que usa Google. Gmail te da, cada vez que tú envías un correo, recibes y envías un correo, te va guardando todos esos correos, una base de datos. Son tus contactos, son tuyos. No lo has comprado, no se lo has robado a nadie. Están ahí porque eventualmente tú has interactuado con estas personas. Saca esa base de datos y envíale un correo electrónico diciéndole que tú podrías ayudarlo a la hora de tomar en cuenta en comprar o vender una propiedad porque tú eres esa persona. Algo tan sencillo, ¿cuánto nos costó eso? Absolutamente nada. Saber que tú tienes una base de datos ahí. Haz una presentación en tu casa y invita a tus familiares para que se den cuenta que cuando vayan a comprar una propiedad, piensen en ti. Y si te dicen, yo no tengo planes de comprar o vender, dile que te den un referido. El ser humano le encanta recomendar. Es un riesgo, pero le encanta decir, mira, dile, llama a Juanito Pérez, mi vecino, y dile que te envíe yo. La actitud es fundamental a la hora de hacer esto y perderle el miedo. Y tú siempre has hablado de mentalidad. Dejar de tener una mentalidad mediocre y de pobre y pensar que todo eso inicia con una idea y luego tiene que pasar a una acción. Y esa acción va a hacer que cometas errores, pero en la función de que lo vayas cometiendo, vas a aprender de ello y vas a seguir avanzando. Sí, fíjate que eso que tú estás diciendo de la lista es muy cierto. Cualquier persona puede tener en su lista de correos 200 personas fácilmente. Y si yo tomo y me tomo no más de dos horas de tomar todos mis contactos y organizarlos, que el Gmail me permite hacerlo de una forma sencilla. Y si no sabes tú, hijo adolescente, le tendrás que dar una plática porque no lo va a hacer seguramente. Debe la gana, pero si sabes cómo motivarlo, motivarla para que lo haga, puede organizarte. Y si yo tomo unas fotografías de la casa o de la propiedad que quiero vender y se la mando a mis contactos con los precios y con una información básica. Te voy a poner muy fácil, Carlos. La industria inmobiliaria es tan noble que tú ni siquiera tienes que tener inventario para empezar este negocio. No, nada. Lo recomendable es que tengas un inventario, pero ponte que tú no vas a nacer con ese inventario, tú tienes que crearlo en el tiempo. Pero algo muy simple, con el simple hecho de que tú poste algo en Instagram, que es una plataforma, una red social con mucho crecimiento que la compró Diego Facebook hace unos años, con el simple hecho de tú tomar una foto del internet, algo muy bonito, que veas una familia en un lago tan precioso como el que estoy viviendo ahora mismo de tu casa y que tú pongas, ¿te encantaría ser la próxima familia que tengas esta calidad de vida y que tu familia pueda disfrutar un sábado contigo con esta vista? Llámame que yo sé cómo ayudarte. Fíjate que ni la casa es tuya, simplemente tú estás apelando a la sensibilidad de un potencial cliente que está del otro lado de la pantalla y va a aparecer ese cliente que te va a llamar. Ni tienes el cliente, ni tienes la propiedad, simplemente tienes las ganas de poder servir. Este negocio, ni somos propietarios, ni somos compradores, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de satisfacer la necesidad de un comprador en que encuentre esa casa y de un propietario que encuentre su comprador. Perfecto. Y fíjate que lo que estás diciendo, el negocio es la información, dos cosas, la educación y la información. La información sin educación es irrelevante. Porque en últimas, cuando yo veo, perdón, o tú ves una casa o una propiedad, dices, ¡ah! Eso es un negocio, y la mayoría de las personas pasan y dicen, es una porquería de casa, ¿cierto? Es la educación y la información de qué hacer con esa propiedad o cómo hacerlo. Y si yo, utilizando los recursos que tú estás diciendo, de la gente que está a mi lado, ahora, no voy a esperar que todos me digan, Carlitos, ¿cómo eres de inteligente? Ya voy a vender mi casa para que tú ganes dinero. Porque mucha gente o no le va a importar, o no lo va a hacer contigo porque no confía, pero no importa. Tú solo necesitas una o necesitas dos personas para comenzar. Y es así. Y adición a lo que acabas de mencionar, que es muy cierto, Carlos, yo le agregaría actitud. Porque tú tienes la información y tienes todo, pero las cosas no te van a llegar de recibe. Exactamente. Y hay una frase americana que dice, easy come, easy go. O sea, lo que fácil viene, fácil se va. Tampoco va a ser fácil. Si tú pretendes que yo te voy a enseñar con una bonita básica y que mañana vas a entrar 2 mil dólares de tu cuenta de banco, eso no va a pasar. Eso hay que echarle ganas, hay que echarle horas. Exacto. Porque es un negocio. Como todo, fíjate, una vez tú trabajes tu pensamiento, una vez tú te eduques y pases con la acción el proceso de aprender, y no empieces primero con tu pensamiento de, uy, eso yo no puedo, o cometes el primer error, o la primera cosa que te sale como tú no esperas, entonces ya te vences, así no vas a hacer absolutamente nada, y la loca de la casa, que va a ser ese pensamiento tormentoso, si ves, tu mamá tenía razón, no sirves para nada, fíjate, o tu suegra, o la que sea la mala, que la mala no es la mala, sino es solo tu pensamiento, porque la otra a lo mejor se murió hace como 200 años, y yo sigo diciendo, claro, es que yo no sirvo para nada, pero si cada uno de nosotros se enfoca en la acción y en ser tolerante con tener errores, con paciente de saber que no voy a aprender de inmediato, y enfocado en lo que funciona y no lo que funciona, voy a lograrlo. Y otra clave es así, Carlos, otra clave es que si pensamos, cambiando la mentalidad de que nuestra función es ayudar al otro, vamos a conseguir más clientes o los clientes que tengamos lo vamos a retener y lo vamos a convertir en operaciones. En la gente, el mercado tradicional te enseña que tienes que vender mucho y que tú vas a valer en función a lo que tú vendas y ven al cliente en función de lo que le puede generar económicamente. Ojo, con esto no estoy diciendo que esto es una fundación sin fines de lucro, lo que estoy diciendo es que en la medida que tú puedas ver cómo tú ayudas a ese cliente, te ganas a ese cliente, tú no vas a tener que buscar mucho cliente y eso lo vamos a enseñar nosotros en nuestro sistema. La idea no es tener muchos, mucho presupuesto para conseguir muchos clientes, la idea es ayudar a pocos y que esos pocos nos refieran a muchos. Y la pregunta que algunos están haciendo, sí, pero sí, ¿cómo voy a hacer si la persona me hace una pregunta y no hace nada? ¿Le preguntas a alguien o no? Claro, le preguntas si nosotros vamos a tener dentro de nuestra comunidad porque vamos a crear una comunidad, un servicio de apoyo donde todos se puedan apoyar. Tú acabas de mencionar Colombia, Bogotá, Santo Domingo, Nueva York. La experiencia de un agente inmobiliar en Nueva York es muy distinta al de Bogotá y el de Santo Domingo. Probablemente lo que me esté pasando en Santo Domingo a mí ya le pasó al de Bogotá y me puede decir, mira, yo lo solucioné así. Las comunidades son muy importantes en los procesos de aprendizaje y eso es otro de los consejos que te doy, comparte la información. Hay una mentalidad de que la gente cree que mientras más se secuestre la información va a ser más efectivo y exitoso porque sabe más que el otro. Eso es un error. Esa es la frase del payaso ingenuo porque cuando dice yo no digo mi idea porque me la roban, le digo, mira, ve a la biblioteca y hay millones de ideas que nadie ha hecho. Lo que vale no es la idea, lo que vale es hacerla. Y lo que va viene. Si tú das a alguien, también vas a recibir. Hay una famosa película que es la cadena de favores que me encanta tú has recibido algo por lo menos algo muy poco de alguien. Si tú no compartes lo que tú sabes con otro estás siendo egoísta y estás relegando lo que alguien dio contigo entonces tienes que ayudar a otro. Mira ahorita lo que estamos haciendo los dos. Por ejemplo, yo estoy haciendo este podcast y yo no cobro por el podcast y muchas personas dicen yo recibo el podcast y han cambiado la vida y recibo testimonios increíbles y yo me siento muy contento pero hay unos algunas personas pocas que me compran mis productos y que ven el valor de lo que yo estoy haciendo se educan y yo doy primero porque si yo no te doy ¿cómo me vas a conocer? Pero fíjate que tú acabas de mencionar algo importantísimo que nosotros en Vender Casas desde casa lo enseñamos. El mejor cliente ¿sabe cuál es? El que quiere ser tu cliente y te pide que lo aceptes. Por favor véndeme. No es lo mismo tú ir puerta por puerta ofrecer tus servicios que sean tus clientes que te digan por favor yo necesito que usted me represente para vender mi casa o para comprar una. Eso se logra dando información asesorando ayudando a la gente. Fíjate que tú das un podcast gratuito y hay alguien que dirá ¿sabes qué? esto que acaba de mencionar Carlos ahora me cambió la vida pero yo necesito algo más por favor Carlos yo necesito que tú me dé una asesoría. Es lo que nosotros queremos enseñarle cambiar la mentalidad porque la gente cree que lo gratuito no vale. Hay que dar en la vida hay que dar que si no consigues nada te vas a llevar a la satisfacción que hiciste el bien y eso vale más que el dinero pero yo creo que volviendo al tema del internet utilizando plataformas como las redes sociales no pasamos n cantidad de horas al día chateando y buscando cualquier tipo de banalidad en internet ¿por qué no compartir información de valor sobre lo que tú quieres hacer como por ejemplo si te quieres dedicar a vender casas o alquilar casas para estudiantes que es un nicho si tú estás viviendo en una zona donde es estudiantil y muchos de los clientes que posiblemente soliciten una casa sean estudiantes que vienen de otro país o para hospitales o para hospitales o por ejemplo para empresarios que hay una zona industrial y vienen muchas funcionarios que van a trabajar ahí empiezan a darle valor por ejemplo en la costa nosotros a todo el mundo le enseñamos las ventajas de invertir en la república dominicana con temas impositivos porque nuestros clientes muchos viven fuera y esa información le va a dar muchos resultados desde valor ¿cómo yo puedo comprar una casa en la playa y pagar menos sin tener que hacerlo mal hecho porque me van a cobrar menos impuestos porque hay incentivos fiscales esa información es de valor ¿cómo yo ayudarle a un cliente decirle mira si compras una propiedad nosotros te vamos a ayudar y enseñar a cómo rentabilizarla por Airbnb entonces esa información todos tenemos algo que alguien no sabe que tú sí lo sabes compártelo que cuando alguien quiera más te va a llamar y ahí entonces tú le vas a ofrecer tus servicios de gestión inmobiliaria y eso no es lo mismo que tú le puedas decir usted quiere que yo le venda su casa que yo sé vender la casa no él te va a decir mira Carlitos mira José mira María mira Pedro he visto y he escuchado todos tus consejos ¿por qué tú no me ayudas a vender mi casa que yo creo que tú puedes ayudarla a hacerlo más rápido? y una cosa es que las personas piensan que que si tú no sabes nadie va a querer que tú le ayudes y en una experiencia que que pues después quiero compartir un poco con más profundidad la compartí con los estudiantes en este par de días tuve un alguien me vendió una un par de casas esa persona súper inteligente súper inteligente muy bien conectada pero esa persona y yo confié y tomó ventaja me metí en un lío aprendí mi lección y salí con dificultades y al final yo le decía a esta persona mire usted puede hacer una fortuna porque yo hubiera estado dispuesto a que usted ganara diez veces conmigo de mil maneras pero para mí vale más la integridad que la información entonces si tú tienes integridad y la persona sabe que puede que tú no tengas toda la información pero que tú estás dispuesta o dispuesto a buscarla y sabes en dónde buscarla como por ejemplo con el apoyo que ustedes pueden presentar con la comunidad que ustedes pueden saber las personas van a estar abiertas porque van a confiar en ti y saben que tú vas a hacer un trabajo de buscar un cliente de hacer una gestión que la otra persona por cualquier razón no va a hacer y lo que vale es tus cualidades y tu apertura a reconocer que tú estás dispuesto a aprender y a servir esa actitud va a ayudarte muchísimo a abrir puertas definitivamente Carlos que la honestidad la seriedad es el mayor activo que puede tener un ser humano no un agente inmobiliario ni un empresario un ser humano la gente cuando compra una propiedad muchas personas oye lo que dije hace unos minutos yo no ni soy propietario ni soy comprador yo soy un intermediario ¿qué es lo que yo vendo? lo que yo vendo es confianza yo le vendo la confianza a ese propietario de que le voy a conseguir un muy buen comprador y le voy a ayudar en ese proceso y a un comprador le voy a conseguir una buena propiedad que no lo voy a engañar y que va a ser el resultado de lo que siempre han anhelado o sea la respuesta a sus necesidades yo vendo confianza la confianza es algo que toma tiempo ganarse y que es muy rápido perderla el famoso ejemplo del vaso de agua tu vierte un vaso de agua por más que sea rápido y recoja lo que el agua que se vertió nunca lo vas a llenar igual vas a recuperar algo con un paño con una servilleta o algo pero nunca va a estar al mismo nivel de antes entonces la confianza es igual se pierde muy rápido entonces es el mayor activo que debemos tener la ventaja con el sistema nuestro es que te vamos a potencializar todo esto pero si no tienes seriedad no te va a servir de nada lo que te vamos a ayudar a conseguir clientes a mantenerlos a ser mucho más efectivos y sobre todo lo más importante con un muy bajo costo con una implementación inmediata y respuesta muy rápida y sobre todo desde casa no tendrás que tener una estructura muy grande y lo vas a poder hacer cuando digo de casa puede ser desde la vista de esta casa que es preciosa Carlos te felicito como desde la playa como desde un mall como de un starbucks como un andrés carne de res no importa donde estés porque lo que tienes que tener simplemente una computadora con todas las herramientas y poder ver como la caja registradora va sonando en virtud y ni siquiera tienes que tener computadora puedes arrendar una computadora o hacerlos de tu celular no y no solamente eso yo tengo ahora mismo compré una tableta que no era muy de tabletas y yo casi no ando con mi computadora porque la tableta con un teclado externo que compré es muy práctica mucho más económica y más liviana y como todo está en la nube yo toda mi información está en la nube que eso es algo importante la portabilidad nosotros tenemos unos sistemas Carlos interesantísimos de manejo de clientes todo en la nube que te permite esto que tú puedes perfectamente monitorear como se ha ido trabajando un cliente todo su histórico sin siquiera tener computadora Carlos espérame tu computadora que la mía se me quedó en la casa ah perfecto ahí está en la sala me logueo y yo veo todo el file de ese cliente y le puedo enviar la propiedad que yo quiera y la propiedad no necesariamente es mía se la puedo enviar la propiedad de un colega que tiene la propiedad que mi cliente anda buscando con algo interesantísimo cuando el cliente reciba la propiedad la información de contacto que va a aparecer es la tuya no la de tu colega o sea por lo tanto el cliente tuyo podrá pensar que tú tienes un inventario infinito cuando no tienes ninguna propiedad él no le interesa saber tu cliente si la propiedad está listada por ti o no lo que le interesa es la buena asesoría de una gente que lo va a orientar a comprar la propiedad correcta bueno pero entonces genial porque genial lo que estás diciendo primero cualquier persona puede hacerlo segundo puede empezar con su base de email tercero puede tomar fotos de casas cercanas con su celular cualquiera puede tomar fotos o utilizar fotos que ya existen puede usar facebook puede usar instagram puede usar youtube y ahora con los facebook live cualquier persona tiene un canal de televisión en la mano puede hacer un facebook live y puede hacer volantes también si y te voy a enseñar le voy a enseñar a todos ustedes que me están escuchando le voy a enseñar como puede tener un departamento de marketing sin tenerlo que tú puedes perfectamente montar todas tus campañas de marketing con aplicaciones que nosotros manejamos muchas de ellas gratuitas otros pagos son muy mínimos o sea que tú puedas tener todo un departamento de marketing a tu disposición prácticamente gratis uy eso eso en Estados Unidos vale 150 horas al mes claro entonces tú le vas tú le vas a ofrecer a la persona una una plataforma que la persona va a poder tener propiedades de otras personas sus propias propiedades y además una base para que cuando le mandes email a sus clientes de su lista tenga una estructura profesional que luce algo muy estructurado y muy respaldado claro porque la gente también cuando digo que no siguen empresas siguen marcas personales pero tienen que tener una buena presencia y otra cosa importante tú no vas a enviar a 50 clientes le vas a mandar un correo quizás por Gmail pero si tú lo vas a atesorar y eso lo vamos a enseñar cientos de miles de clientes una buena base de datos tú vas a necesitar una plataforma mucho más robusta vamos a trabajar con muchas plataformas de email marketing donde tú vas a poder hasta por 9 dólares mensual trabajar todas tus campañas de marketing automatizada porque esto es algo importante en la medida que tu negocio va creciendo llega un punto en qué momento voy a salir con el cliente porque tengo que hacer tantas cosas no hay muchas cosas que ahí están la gran riqueza del internet que es la automatización vamos a automatizar nuestros correos vamos a automatizar nuestras campañas de redes sociales vamos a automatizar nuestros todo lo que hagamos lo podemos automatizar ¿qué significa esto? que tú vas a estar con un cliente mostrando una casa que tienes que estar ahí para poder venderle esa casa y en el mismo momento está saliendo un correo a tu base de datos para decirle el fin de semana que viene tengo un open house regístrate aquí para poder asistir el cliente va a decir Juanito Pérez que está en Colombia tiene una estructura sumamente grande qué equipo tan grande y tan efectivo y Juanito Pérez probablemente es Juanito Pérez y ya lo que pasa que Juanito Pérez compró vender casas desde casa lleva un sistema automatizado en línea donde puede perfectamente hacer muchas cosas delegar muchas cosas sin tener que estar ahí increíble una pregunta y cómo si yo tengo a mi primo que va a vender la casa cómo amarro para que mi primo después no me coneje la comisión porque eso lo estamos pensando todos los latinos a suena muy bonita pero que a mí quiero a mí mira en República Dominicana le llamamos me volaron exactamente me fueron por atrás exactamente mira ahí volvemos tema de la integridad el que hace eso no dura dos segundos en la industria no no pero cómo hago yo no no estoy hablando hablando de si yo si sé que mi primo está vendiendo la casa que le hago ah bueno mira hay muchos contratos que nosotros vamos a presentar muchos modelos o sea tú le vas a ver la base la estructura para que la persona sepa qué mira este es el contrato que te recomendamos o los contratos que te recomendamos firmar con tu agente un consejo es no te pongan a trabajar con ningún propietario de que quede palabra no yo soy muy serio yo te voy a pagar tu comisión bueno si estoy tan serio porque no me firmo un papel porque el que está renuente a firmarme algo porque cree que no lo va a poder cumplir exactamente y si no lo hace no trabajas con esas personas no es sencillo no todas las propiedades se toman en una frase que siempre he escuchado que es que no todo dinero se gana pues también te puedo decir que no todas las propiedades se toman y las condiciones si bien es cierto que hay que adecuarse las condiciones del mercado tú tienes que tener tus propias condiciones que son innegociables algunas serán negociables otras no una que es innegociable yo no trabajo si no me garantizan una comisión X y me la firman por contrato y una de las cosas que estamos hablando ahora es cobra cobra no todo el mundo te va a pagar lo tuyo pero cobra en Latinoamérica donde las leyes son muy subjetivas es más difícil cobrar que generar la comisión te da la dificultad cobrar la que generar pero es más difícil porque yo no hago los papeles y porque no firmo los papeles y porque lo hago de palabra porque me da miedo que si le digo a la persona que firme un papel no lo firme entonces de una vez es mejor uno colorado que siento colorido si la persona no va si no va a firmar no va a hacer el negocio esto es un trabajo si bien dije que esto es un servicio y demás porque tu trabajo tiene que ser un servicio de ayuda a tus clientes pero tú cobras por eso y otra cosa tú puedes hacer una alianza con una agencia que tenga muchas casas y un broker que tenga muchas casas va a estar feliz de que tú le vendas casas sin que entres a sus redes hay muchas fuertes de información ¿de acuerdo? claro claro pero lo que te puedo decir es que no hay que ser extremadamente desconfiado porque eso te da una angustia que no te deja vivir pero hay que entender que hay gente muy bien intencionada y otras no no hay que firmar y hay que firmar y si no me firma es más yo y otra cosa importante nosotros en la empresa representamos tenemos muchas propiedades que nos las venden otros agentes yo no le puedo decir a ese agente que me vendió una propiedad mía que confió en mí ah mira el cliente no me quiere pagar eso es un problema mío yo tengo que tener toda la seguridad de tal manera que cuando yo le dé la cara a un colega ese colega tiene que saber yo confío en Pedrito porque Pedrito paga sus comisiones y si el otro no paga es problema de él yo tengo que pagar la comisión claro porque tu nombre vale más que mil de cinco mil dólares porque no voy a matar la gallina en los huevos de oro con la creditor y esto es un negocio de confianza no solamente como lo dije ahorita no solamente con el cliente y el comprador también con los colegas porque si yo sé que Emil como dice en el vulgar popular Emil lo matan en el oeste porque no saca no responde pues yo tendré un cliente la propiedad que él tiene es muy buena pero yo no me voy a arriesgar a que se haga la operación y Emil lo me pague exacto tú tienes que ser responsable y este negocio es muy bonito Carlos lo bueno de este negocio en el día que estamos viviendo en los tiempos que estamos viviendo es que es más práctico nosotros estamos haciendo un podcast que probablemente en el pasado tendríamos que haberlo hecho un estudio de grabación con tres mil cables cuatro personal lo estamos haciendo en la comodidad de tu hogar y fíjate lo bien que se está escuchando ya no tenemos que tener un salón de conferencia cuatro secretarias dos choferes tú puedes hacer un muy buen trabajo hasta mucho mejor ahora uno hace todo ahora hace todo y es facilísimo y lo haces con la misma y entonces tú que eres empresario Carlos tú siempre me has dicho y te lo agradezco que me dice que la función de un empresario es hacer dinero o sea parte de ella es hacer tu negocio es hacer dinero la rentabilidad que se traduce en hacer dinero va en función a tus gastos si tú ingresas a tu cuenta mensual mil dólares y gastas mil cien estás perdiendo cien dólares mensual sin contar el tiempo sin contar el tiempo si tú en cuenta entran quinientos dólares e inviertes cincuenta dólares quién es más rentable el negocio al que gana quinientos no porque gana menos pero digo le ingresa menos pero gana más esto es la gran ventaja de este sistema de que tú vas a ser mucho más rentable porque tu inversión va a ser muy pero muy baja porque muchos de los negocios muchas de las empresas inmobiliarias Carlos el negocio no está en que tú vendas en que tú le pagues cincuenta dólares por esto treinta y cinco por aquello setenta y cinco por aquello cuando tú ven a ver tiene un cargo de trescientos quinientos dólares mensuales y vendas o no vendas esa empresa esa franquicia esa inmobiliaria va a ganar para qué dejar ese dinero a otro ahorratelo tú inviértelo tú y gánatelo tú bueno entonces tu programa vendiendo casa vender casas desde casa entonces vender casa desde casa raya carlos entonces tú vas a tener ese vas a si en vender casas desde casa punto con slash carlos vas a encontrar carlos con minúscula si vas a encontrar toda la información para que tú puedas tomar acción tomar cambiar tu vida y esto no es un producto solamente para el que esté empezando en el negocio es un producto ideal si estás empezando porque vas a empezar no vas a tener que desaprender nada vas a empezar como una una mascota una libreta en blanco un papel en blanco de vamos a rayar todo pero si tienes tiempo ya 15 20 25 10 años 25 años en la industria también te sirve porque te vas a dar cuenta que todo lo que aprendiste en el pasado ya no funciona entonces tienes que empezar a aprender nuevamente porque la mentalidad de tus clientes cambió y tú tienes que cambiar con esa mentalidad también y también sirve para muchas personas que dirán mira yo tengo trabajo en un banco me va muy bien pero no me caería mal un dinerito extra que me permitirá hacer mis vacaciones tengo muchos clientes en mi mismo banco porque se me manejo la cuenta o trabajo tengo un salón de belleza y por aquí pasan todas las esposas de los ricos porque no ganarme un dinerito extra y enseñarle una que otra propiedad y un dinerito es que una comisión de un 3% son mínimo 3 mil 2 mil no sé cuántos pero es mucho dinero comparado con cualquier otra cosa y este programa lo vamos a llevar que vas a ganar comisiones de hasta un 6% o sea tienes diferentes niveles dependiendo del nivel que te involucres pero si vamos a hacer el ejercicio de los 3% que me acabas de mencionar una casa de 100 mil dólares es cualquier casa no sé dónde tú estás escuchando este podcast pero en Estados Unidos una casa de 100 mil dólares es una casita en Colombia sí hay más barato pero ya Colombia ha subido bastante los precios Santo Domingo ni se diga o sea que una casa de 100 mil dólares te estarías ganando 3 mil dólares 3 mil dólares una operación una vez al mes son 36 mil dólares al año exacto y mucha gente puede vivir con eso y entonces bueno se nos fue el tiempo volando y a mí siempre me pasa eso contigo de verdad yo he hablado de muchas formas de hacer dinero con bienes raíces y a mí me encanta Emil porque él es un empresario entonces si tú quieres empezar con bienes raíces esa es una forma sencilla mi objetivo es que después te conviertas en empresario y uses esas comisiones para comprar propiedades no para ir al salón de belleza ni para comprar el modelo del año sino para que tú lo inviertas en propiedades para que inviertas no puedes predicar si no es con el ejemplo exacto como decir a una gente que comprar una casa es buena cuando tú tienes toda la vida siendo inquilino y nunca has tenido un título y si tú pagas arriendo puedes comprar claro si tú tienes para pagar un arriendo tienes para comprar si alguien cree en ti para pagar una renta alguien va a creer en ti para venderte una casa no es que en este país es diferente ay no es que en este caso es diferente mentira pura mentira sencillamente es que tú no has intentado lo suficiente primero cree en ti cree en ti porque tú has logrado cosas que son valiosas has cometido errores ¿quién no? pero enfócate en todo lo que has logrado enfócate en todo lo que has alcanzado recuerda que todos ahorita parecemos los dos grandes sabios pero Emil y yo y todas las personas hemos empezado como tú o a lo mejor más pobres que tú y a lo mejor yo soy más bruto que tú solamente que los años me llevan a poder hablar un poco más entonces no creas que tú no tienes lo suficiente sea cual fuere tu experiencia entre más dura de tu experiencia más cualidades tienes y lo que más vale es eso que tú has aprendido en la vida el conocimiento es fácil de aprender si tú tienes la apertura y la disposición bueno Emil despídete de ese señor de esa señora que está entusiasmadísimo y que quiere saber más de ti bueno que tú puedes que todo es cuestión de actitud todo es cuestión de tomar decisiones y que cometer errores no es mal lo contrario es una forma cara de aprender siempre cuando aprenda de ellos y que si tú estás escuchando este podcast hasta este momento es porque definitivamente es una persona inteligente que quiere cambiar tu vida www.vendercasasdestecasa.com barra carlos puedes encontrar toda la información y te garantizo que esto es un modelo probado una fórmula probada y exitosa que va a cambiar tu vida a partir de ahora ahora te toca a ti tomar acción muchas gracias mi querido Emil gracias a ti Carlos por la invitación gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces visítanos en facebook y deja tus comentarios gracias por ver el video gracias por ver el video